Saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero, El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, Noticiero, líder en la radio. Este viernes queremos abordar un tema importante relativo a la rendición de cuentas, por un lado por mandato constitucional, cuanto por la subsistencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fuera creado en la Constitución que está vigente desde el 2008. Está con nosotros el consejero del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, a quien le damos la bienvenida, y le preguntamos, antes de ir al tema de fondo, ayer la Asamblea dio el primer debate sobre las enmiendas constitucionales en donde se discute el futuro del Consejo, si se le limita las funciones o en qué condiciones queda. Luego del primer debate en el que se recibieran observaciones, en 13 meses vendrá el segundo debate. Mientras tanto, ¿cómo viene funcionando el Consejo de Participación Ciudadana? A sabiendas, insisto, de que uno de los mandatos constitucionales es organizar la rendición de cuentas que debe darse en el país. Sabemos que se aprobaron las últimas horas del reglamento. ¿En qué condiciones y cómo queda? Muy buen día. Muy buenos días. Un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Televisentro, de Radio Quito, de Radio Platinum. Muchas gracias por este espacio plural. En efecto, el día de ayer el Consejo de Participación Ciudadana elaboró el reglamento para la rendición de cuentas que corresponde entregar tanto a los gobiernos autónomos descentralizados como a las diferentes funciones del Estado, agregados también las universidades, los medios de comunicación, entidades públicas y jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o realicen actividades de interés público. Hemos elaborado unas guías para que este proceso se facilite y esto será desde el próximo año con un calendario, un cronograma que será socializado a nivel nacional para todas estas entidades, instituciones y sectores. ¿Cómo está el reglamento que permita que todas las instituciones rindan cuentas ante el país? Bueno, básicamente tiene que ver con los elementos que están en el artículo 9, 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación, que tiene que ver, por ejemplo, que una autoridad, para poner el ejemplo de un gobierno autónomo descentralizado, rinde cuentas sobre los planes, sobre los proyectos, sobre la ejecución presupuestaria, pero también sobre lo que prometió en campaña, es decir, con el plan de trabajo entregado ante el Consejo Nacional Electoral. Y en ese sentido se hace un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la información. Ahora, el proceso de rendición de cuentas implica un aspecto de doble vía, es decir, la autoridad informa de todo lo que ha hecho en su periodo y obviamente la ciudadanía, porque esto tiene que hacérselo en deliberación pública, en asamblea conjuntamente con los sectores sociales, con la ciudadanía, tiene el derecho a poder ser escuchada, a poder proponer, a poder criticar, comentar, para que el proceso se retroalimente y se mejore el proceso para el próximo año. Pero hay un seguimiento de las tareas que cumplen los gobiernos autónomos descentralizados que usted ha citado como ejemplo, o es que se quede en la rendición de cuentas y allí termina. Quizás no es fundamental hacer un seguimiento a las autoridades para que cumplan con la tarea que se establecieron, sino no pasa de ser un saludo a la bandera o un canto de sirena. Bueno, para este año nosotros hemos hecho algunas restricciones, es decir, para la rendición de cuentas no se puede esto utilizar como shows, como artistas, como grandes invitaciones en torno a gastos. Con dineros de los ciudadanos que pagan impuestos. Entonces eso no es una rendición de cuentas. Lo que veíamos antes, las famosas sabatinas, eso tampoco era rendición de cuentas, porque el proceso es que la autoridad hable, informe, pero que luego tenga la capacidad de escuchar, de tomar en cuenta lo que diga la ciudadanía, los sectores sociales. Y también para quienes no cumplan la rendición de cuentas, básicamente la ley dispone que se enviará a la Contraloría General del Estado para que realice los exámenes pertinentes. Entonces, como parte de la función de transparencia, el Consejo, conjuntamente con la Contraloría y otras entidades hacen un monitoreo de toda esta acción. Lo mismo hizo el Defensor del Pueblo cuando recibió el análisis de lo que tiene que ver con la LOTAIF, que es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Y en conjunto trabajamos para que este proceso se dé adecuadamente. Ahora, el problema es que no han funcionado las veedurías ciudadanas que tanto se destaca en la Constitución y en la ley. Por ejemplo, la silla vacía, ¿qué pasó? Bueno, ahora si hablamos de los mecanismos de participación, y esto de la rendición de cuentas es uno de ellos, es necesario analizar los demás. Es necesario entender que la participación es un derecho que ustedes, estimados ecuatorianos, tienen para ejercer la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Es decir, el ciudadano ejerce el derecho de participación siempre y cuando sea parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Educación, salud, trabajo, elaboración de leyes, ordenanzas, la incidencia de la ciudadanía es importante. Y las autoridades tienen la obligación de facilitar esos procesos, de incorporar a la ciudadanía los asambleístas a la elaboración de leyes, los alcaldes en el tema de las ordenanzas, en el tema de la obra pública, etc. Entonces, de ahí parten varios mecanismos. Uno de ellos es la silla vacía, que es el espacio, por ejemplo, donde el ciudadano con voz y voto discute sobre un tema concreto. Pero esa silla vacía en general no ha sido llenada. Si no existe, por ejemplo, una facilidad de parte de cualquier alcalde en que exista ese espacio, nosotros podemos conocer denuncias por afectación a derechos de participación. Bueno, quiero recordar que un exalcalde de Loja fue incluso revocado el mandato por no cumplir con los mecanismos de participación. Entonces, quienes incumplen con los procesos de silla vacía, de presupuesto participativo, de no rendir cuentas, de no entregar información a las veedurías, están sujetos también a procesos de revocatoria del mandato y afectación a derechos de participación que son investigados por parte del Consejo de Participación Ciudad. ¿Cómo ven los procesos legislativos de cambios sobre la estructura del Consejo de Participación Ciudadana? Ayer se dio el primer debate, se recibieron observaciones sobre el destino, si se le limita a las funciones que no designen autoridades de control o en qué condiciones queda. Bueno, yo he señalado, estimado Miguel, incluso por la experiencia en el tema del Consejo, que es necesario y la discusión no debe ser superficial en el tema de la designación de autoridades, porque me parece que la discusión de fondo aún no se topa y la discusión de fondo es cómo mejorar, transparentar los procesos de designación de autoridades, independientemente de qué institución las elija. ¿A qué voy? No queremos volver ni al viejo Congreso donde estas prácticas complejas de repartos se daban, pero tampoco al secuestro de una institución por parte de un gobierno coyuntural. Es decir, esos dos mecanismos no han sido diáfanos, transparentes. Entonces, me parece que la discusión como sugerencia para los señores asambleistas tiene que ser en aumentar prohibiciones, en aumentar requisitos, en mejorar los filtros de méritos que se incorpore a otros actores como la academia para la valoración de las carpetas, y que los hombres y mujeres honestos del Ecuador puedan ser autoridades del Estado que tengan la suficiente autonomía y independencia, independientemente del gobierno que esté el próximo 2021. Eso yo creo que es la discusión de fondo, es decir, cómo reglamentamos, elaboramos normativa que permita mejorar los procesos de designación. Y en ese contexto nosotros podemos prestar un contingente importante por la experiencia que ha habido en estos temas, que es lo que pasaba en el viejo Congreso. Había estas mayorías móviles o de acuerdo a cómo se daban estas componentes y se designaba autoridades. Y luego el Consejo, la meritocracia fue reemplazada por la palancocracia, es decir, no es que llegaban los mejores. Función de transparencia donde no había transparencia para la designación, como el Contralor Pollitt, 100 sobre 100. El señor Carlos Ochoa, el exfiscal Chiriboda, bueno, una serie de personas que el transitorio cesó, pero cesó de envase también a las denuncias que en su momento hicimos, estimado Miguel recordará, cuando estuvimos en minoría, incluso a riesgo de la cárcel, de la persecución judicial que vivimos en ese momento, de todo este tema que lo denunciamos a la luz pública y luego se sucedió la cesación de funciones de varias autoridades. Entonces me parece que la discusión es más de fondo, independientemente de quién al final del día designe autoridades, porque puede ser un aspecto, la Asamblea, el Consejo, un aspecto compartido. La idea es cómo mejorar los procesos de designación y me parece que ahí falta un debate pendiente. Claro, y cómo mejorar efectivamente para que haya transparencia y haya buenas designaciones en los organismos de control. Para mi criterio es necesario incrementar requisitos, incrementar prohibiciones para quienes fueron parte de la corrupción del pasado, no puedan ser autoridades nuevamente. Es necesario mejorar los filtros, que si las carpetas sean bien valoradas con personas externas a la Asamblea que estén vinculadas a la academia, por ejemplo, y una serie de situaciones. ¿Por qué? Requisitos más rigurosos, porque vea usted lo que hizo un PHD que anda prófugo en Bélgica, lo que hizo en el país. Entonces, no solo tiene que ver con los títulos, sino con una vida de probidad, de honestidad, la trayectoria y una serie de aspectos que sí es necesario que también incorporar albedurías, que la ciudadanía fiscalice, que los medios de comunicación estén presentes, por ejemplo, en algo tan básico como cuando se califican las carpetas, que es lo que no pasaba antes, porque las carpetas se calificaban entre cuatro paredes, que los medios estén escrutando en el proceso del escrutinio público. Es decir, es necesario mejorar todas las fases, agregar una prueba, un examen de conocimientos que permita que los mejores hombres y mujeres estén en esos procesos. Lo mismo debe de suceder en la evaluación de la justicia, que el próximo año va a seguir a elegirse la Corte Nacional como sugerencia. Las Cortes Provinciales deben seguirse los mismos parámetros de mejorar estos aspectos. Entonces, esto lo digo en base a cómo se ha dado la experiencia de todos estos procedimientos. Y en ese sentido, la idea es avanzar y mejorar estos procesos. Entonces, en el Consejo, este tema no nos quita el sueño. Nosotros entendemos que esto debe ser un debate, pero me parece que está pendiente un debate más a fondo respecto al detalle. ¿Para usted ha sido superficial lo que ha pasado en las últimas horas? Así es, ¿por qué razón? Porque simplemente se está discutiendo a dónde va la competencia. Pero no se discute o no se le dice al pueblo el cómo. Se va a mejorar la designación. Porque el día de mañana, si esto va a la Asamblea y deciden que por una mayoría simple o absoluta, sin mayor criterio, me refiero a méritos, a filtros, a prohibiciones, a requisitos, se designan autoridades solo por la votación. Me parece que no habríamos cambiado mucho. Entonces, me parece que es necesario ubicar bien estos elementos para que en la ley pueda constar vedurías, procesos de filtración para que los mejores hombres y mujeres honestos estén. Y para eso el Consejo puede también colaborar, porque es necesario entender, estimado Miguel, que el Consejo trasciende las elecciones. Es decir, va hasta el 2023. Y es un Consejo nuevo, es un Consejo democrático. Es un Consejo que tiene diferentes visiones dentro de la democracia, obviamente, que puede permitir aportar en este proceso. ¿Aspiran a ser escuchados en la Asamblea para ilustrar precisamente en este debate de fondos sobre los cambios en el Consejo? Así es. Nosotros estamos dispuestos a ir a la Asamblea Nacional. Incluso, mire, estimado Miguel, no es esta Asamblea la que va a designar las futuras autoridades. Porque, precisamente, cuando usted señala de los 13 meses, que en efecto es la enmienda de debate a debate, estaremos en plena campaña electoral. Y ahí entran otros elementos que es necesario analizar. Muchos asambleístas no estarán. Otros irán a la reelección. Otros dejarán a sus alternos. El día de ayer me decían que no había quórum, que había pocos asambleístas. Entonces, el debate que hoy se da no será el mismo más de un año posterior. Entonces, sí es necesario analizar todos esos elementos. Ahora, también tengo una preocupación y quiero exponerla con sinceridad aquí. ¿Qué pasaría si en la próxima asamblea la mayoría de asambleístas son cooptados? O me refiero a que la mayoría de asambleístas respondan a la línea del gobierno anterior. Que en las próximas elecciones todo puede pasar. Y si no se dan estos filtros, estos requisitos, estas prohibiciones, podríamos tener nuevamente de vuelta a Hugo Ochoa, a Hugo Fisca Chiriboga, en la asamblea. Así es. Entonces, por eso, mi llamado, mi preocupación y mi planteamiento es que en el segundo debate para las enmiendas tiene que plantearse requisitos, prohibiciones más estrictas, mejores filtros y que otros actores, la academia, el propio consejo, puedan ser parte del proceso de designación para que esto sea lo más diáfano posible. David Ocero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el noticiero El Comercio TV a través de Televisento. En las radios Platinum y Radio Quito, noticiero líder en la radio, continuamos este diálogo luego de la siguiente pausa. Un feliz viernes, muy buen día.